El debate Wallenstein-Arrighi, Giovanni Arrighi e Immanuel Wallenstein. Este es un debate que se dio en los años 90 del siglo pasado, porque esto que estamos viendo, los teóricos del sistema mundo, como Immanuel Wallenstein y Giovanni Arrighi, ya lo estaban discutiendo desde hace mucho tiempo. ¿Bien? Estos debates se dieron sobre todo en la Universidad del Estado de Nueva York, en Binghamton. Yo tuve el privilegio de ser profesor en el Departamento de Sociología, en la Escuela del Sistema Mundo, con ellos, en los años 90. Yo tuve el privilegio de estar en esos debates, de participar de esos debates. Y en el libro El Largo Siglo XX, publicado por Akal, muy bien traducido, Giovanni Arrighi anticipa la transición hegemónica de Estados Unidos a China. ¿Bien? Esto que estamos viendo ahora ya lo decía Giovanni Arrighi en su libro El Largo Siglo XX. No porque fuera Nostradamus, sino porque a base de un análisis muy profundo de sociología histórica de 600, 700 años de capitalismo. No puedo ahora reproducir qué dice el libro, pero él ya anunciaba que esto venía. Eso lo decía él a principios de los años 90, cuando acababa de caer la Unión Soviética, cuando Estados Unidos era la única superpotencia en el mundo, y todo el mundo se burlaba de Giovanni Arrighi. Todo el mundo decía, pero ¿de qué me estás hablando? Si aquí la superpotencia, ¿cómo va a ser China el nuevo centro hegemónico del sistema? Si Estados Unidos es la superpotencia ahora más poderosa del mundo. Y él, mirando la sociología histórica, hace un análisis de larga duración, podía ver las tendencias de cómo Estados Unidos iba a caer, y por qué, y cómo China iba en ascenso, iba a desplazar a Estados Unidos del sistema mundo, del centro hegemónico del sistema mundo. Wallenstein respondía a eso de la siguiente manera. Wallenstein decía, mira, independientemente de si China pasa a ser o no centro hegemónico, él no lo veía venir, en el sentido de que él decía que independientemente puede ser que China lo logre, pero el tema es, para Wallenstein, otro. Wallenstein decía que el sistema mundo capitalista, desde 1492 hasta nuestros días, de más de 500 años, tenía sus días contados. ¿Por qué? Cuando yo escuché eso por primera vez, yo pensaba que esto era otra de esas predicciones que hacía la Tercera Internacional cuando decía que el capitalismo colapsaba y que el capitalismo se iba a caer y que íbamos hacia el socialismo, ¿no? No, Wallenstein, el argumento de Wallenstein es mucho más sofisticado que eso. Wallenstein hace un análisis histórico del sistema mundo capitalista en los últimos 500 años y Wallenstein te muestra todos los mecanismos que el capitalismo ha usado durante los últimos 500 años para salir de sus crisis. El capitalismo siempre es un sistema que termina en crisis, en crisis cíclicas. Cada cierto número de años, 50, 70 años, cae en una gran depresión. Entonces, esto no es nuevo. Esta gran depresión que estamos ahora no es nuevo. Recordemos que justo en el 45, después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando se sale de la gran depresión que empezó en el año 1929. Y entramos en un ciclo de expansión que ahora termina y son ¿cuántos años? 75 años, ¿bien? O sea, esto corresponde con esas crisis cíclicas de 50, 70 años que hablaba Wallenstein, que son los ciclos de contratiezas del sistema mundo. Y él decía que en esta próxima gran depresión, estamos hablando ahora de que el capitalismo, los mecanismos que siempre usó para salir de la crisis, se agotaron. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las cosas que hace el capitalismo para resolver su crisis era que expandirse a nuevos territorios. Eso está agotado. Ya el capitalismo no tiene para dónde ir porque ha cubierto el planeta entero. Entonces, ya no puedes resolver la crisis expandiéndose a nuevos territorios para expandir mercados, para explotar nuevas manos de obra, para explotar nuevos recursos naturales, etcétera. Eso se acabó. Otro mecanismo que usaba era la destrucción de los bienes de la naturaleza incorporándolos dentro del proceso productivo sin pagar los costos. Es decir, la internalización de la ganancia y externalización de los costos. Ese mecanismo está en crisis por la destrucción ecológica planetaria y cómo ahora la materia prima tiene precios mucho más caros de lo que tenía hace un siglo atrás. Por tanto, la ganancia del capital se va restringiendo. Él habla también de cómo la crisis de las ideologías desarrollistas hace que la gente ya no esté dispuesta a sacrificarse hoy por un mejor pasado, perdón, por un mejor presente, futuro. Siempre era la idea, si te sacrificas hoy, estarás mejor de aquí a 20 años. Entonces, la gente aceptaba de manera un poco sumisa sacrificar sus demandas de hoy esperando que la cosa va a mejorar. Pero eso entró en crisis desde los movimientos del 68. En una crisis terminal ya la gente no está dispuesta a sacrificarse hoy para un mejor futuro. Ahora la gente lo que busca es demandan lo que quieren y quieren que se los den hoy. ¿Por qué? Porque ya nadie se cree el cuento de que vas a tener de aquí a 20 años una mejor situación o de que la promesa desarrollista. Eso nunca llega. Entonces, el desarrollismo entró en crisis como ideología. Entonces, las demandas del sistema hoy son mucho mayores de lo que eran antes. O sea, él va identificando una serie de mecanismos que no voy a entrar en todos para decirte lo siguiente. Estamos en una crisis terminal del sistema mundo. El sistema mundo capitalista no se va a levantar de esta gran depresión. Vamos a entrar en un ciclo de 20, 25, 30 años, que él decía, donde va a haber una bifurcación, una bifurcación donde vamos a hacer un nuevo sistema histórico que va a ser mejor o peor de este sistema dependiendo de la acción política que se genere en las próximas décadas. Gracias. 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 Gracias.